La playa Y en la mano La iremos a escuchar Sentados en la arena Mirando a las estrellas Y hay tantas cosas de ellas Que te podría decir Y te diré te quiero, te quiero, te quiero Y veremos la luna jugar con el mar Porque te quiero tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Hay novios en la playa Sentados en la arena Tomados de la mano Quieren hablar de amor Las luces en los parcos Me parecen estrellas Y hay tantas cosas bellas Que te podría decir Y te diré te quiero, te quiero, te quiero Y veremos la luna jugar con el mar Porque te quiero tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Hay música en la playa Siempre la trae el verano Siempre la trae el verano Tomados de la mano La iremos a escuchar Sentados en la arena Mirando las estrellas Mirando las estrellas Y hay tantas cosas bellas Que te podría decir Y te diré te quiero, te quiero, te quiero Y veremos la luna jugar con el mar Porque te quiero tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Y te diré te quiero, te quiero, te quiero Y veremos la luna jugar con el mar Porque te quiero tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Y te diré te quiero, te quiero, te quiero Y veremos la luna jugar con el mar Porque te quiero tanto, tanto, tanto Yo nunca he amado así Me dice así